En las noticias internacionales comenzamos en Holanda, tres fallecidos y cinco heridos. Fue el saldo luego que un hombre disparara desde un tranvía en la ciudad de Utrecht. Las autoridades dicen que ya detuvieron a este sujeto, pero no saben todavía cuál ha sido la causa del ataque. No descartan un ataque terrorista, pero lo que se sabe hasta el momento es que lo han detenido y está en investigación. Tres fallecidos y cinco heridos. Muy bien, vamos ahora.